frente a la playa hoy va a ser un día espectacular maravilloso estamos iniciando un nuevo vídeo espero que les guste hoy no va a ser un vídeo de chamba aquí está bello hermoso maravilloso está bien temprano voy a decir que son las 6 y 46 de la mañana estoy en el cuarto piso nuestra habitación está en el piso número 2 subí aquí para hacer esta toma tan hermosa maravillosa bella espectacular retera por allá se ve un par de personas que anda caminando ahorita voy a llevar a la playa también déjenme les comento que clearwater pertenece al condado de penales para eso del 1900 por ahí la densidad de la población era apenas de 400 habitantes pero para los años posteriores la población fue creciendo a manera que hoy en día son aproximadamente unos 107 mil 685 habitantes que están en esta zona que es más o menos un aproximado de 1050 personas aún el sol no ha salido amanece un poco tarde por aquí porque ya son las seis y pico cuachen lo que tengo aquí ahí tenemos el mar esta es la playa donde hemos estado bañando en esta playa vamos a ir a caminar ahorita voy a ir a bañar ahorita que no hay nadie solo para mí ir a bañar voy a caminar ahorita y a la playa cómo es el ambiente cuando no hay mucha gente y puedo mostrar más adelante también cómo está la situación ya cuando hay más gente qué es lo que podemos comprar qué es lo que podemos comer uy el esprit tienen el sistema de irrigación ahí ese de ahí casi me baña watching 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 este es el hotel donde nos estamos quedando esta parte de aquí es donde hay piscina dentro del hotel ahí está la piscina nosotros estamos aquí en el segundo piso yo creo que nuestra habitación si no me equivoco sería esa de ahí o no me acuerdo parece que esa de ahí y ahí hay un restaurante pero está cerrado por aquí hay más hotel por allá hay más restaurantes ahorita que no hay muchas flotas por aquí se ve bien calmado bien tranquilo pero igual se percibe o se siente que hay movimiento aquí porque por todos lados mesitas con sombría vamos a cruzar la carretera toda esta parte de aquí allá hay un hotel y hay otro en construcción ahí está donde lo estamos quedando nosotros por allá hay otro por allá hay otro toda esta zona de aquí son puros hoteles aquí vemos por allá a mi espalda anda personal ya imagino ya encargados de la playa no sé recoger cualquier basura que hayamos dejado cualquier ser humano vean lo que hay en mi espalda oh la la baby oh la la chulada vean los pajaritos oh la la vean lo que hay en mi espalda vamos a ver si hay personas bañando a estas horas de la mañana o si no hay pueden ver tampoco va a llover este día pero sembranito uh que rico que rico papi está hermoso maravilloso bello espectacular por ejemplo la persona que se ve que está caminando ahí dentro del agua ellos andan buscando algún tipo de metal pienso yo que obviamente sería oro ahí anda uno por allá anda otro buscando metales porque les digo porque usan una maquinita que a veces lo usamos nosotros que es para buscar metal desde ya si usted tiene la oportunidad de dejarse venir para aquí esto está hermoso bello maravilloso no he tocado el agua todavía pero me imagino que debe estar tibia algo delicioso porque la temperatura está rica la arena es una arena muy fina es arena blanca y se ve bien bonito aquí bien aseado full mickey pueden ver a mi espalda aún no ha amanecido la situación para venirse a dar un voltín por aquí estamos en el hotel un hotel que ese que está en mi espalda ahí más o menos estaremos aquí aproximadamente por unos unos cuatro días tres noches sale aproximadamente en unos 600 700 por ahí la reservación que incluye incluye dos camas cocina sala un sofá una mesa un baño y piscina incluye el desayuno ya les voy a mostrar el desayuno watching hula la hacemos todo en línea todo lo pueden hacer en línea de igual manera ahorita yo les voy a contar más o menos así rapidísimo como llegamos aquí bueno nos tomó aproximadamente 15-16 horas porque nosotros estamos en Missouri nos tomó casi 16 horas para llegar aquí donde estamos watching hula la baby bueno entonces ahorita que todavía no hay mucha flor ahorita que empecé a hacer las tomas como pudieron ver había poquita gente muy poquita gente pero ya ahorita aquí aparte ya se ven muchas personas caminando allá donde vamos a ir allá por el muelle se ven mucho más personas por aquí van otras personas ya 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 se ve que vienen mucho más personas así que yo pienso como cualquier ser humano que no vive cerca del mar así que tenemos la oportunidad de estar aquí no me voy a quedar durmiendo hasta las 10 de la mañana 11 de la mañana como en cualquier parte del mundo watchen lo que hacemos nosotros ves basura más basura basura más basura más basura y en aproximadamente dos metros de la orilla del mar como siempre nosotros verdad cualquier cosa andamos arruinando ahí está más basura más basura por ahí más basura más basura hombre todos estamos arruinando watchen watchen ahorita les voy a mostrar algo que yo hubiera querido hacer esto watch el que tenemos ahí en la espalda ve te envidio papi te envidio te envidio mucho y eso durmió con la mano de este man que durmió la orillita del mar el problema es que hay una ollie de la madre y lo chupe para adentro bueno marimba vamos entrando ya aquí al muelle aquí mi espalda hay un par de juegos hay enclables creo que aquí más al rato se va a poner bueno watchen aquí no saltar no patinar no bicicletas no alcohol no animales así que después de eso podemos continuar nuestro recorrido nuestro viaje watchen ve uh la la ay que bonita cantas papi hermoso cantas papi cantas bello watchen 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 yo vengo de allí desde allá vengo watchen acá te la lleva tumbado watchen watchen esto que se ve ahí ya bien bonito es por esta razón watchen watchen tratan de hacer una superficie uy wow qué miedo la de verdad para que haya una superficie plana y que los visitantes que vengan vean las cosas como ah está todo nítido no está todo feo bueno marimba como cuando empecé a grabar no había nadie hoy allá vemos bastantes personas en que aparte hay bastantes personas watchen watchen en mi canal dale like y comparte el corte del agua dice que he llegado hasta ahí entonces voy a poner mi trípode de esa vista tan hermosa maravillosa hoy viene una persona ahí cruzando bien rica el agua está tibia watchen así que solita para mí estaba solita toda esta parte pero hay una persona flotando ahí así que voy a darme mi chapuzón let's go buddy aquí les traigo una almeja está más grande esta otra tenía aproximadamente unos 5 años de no estar en una playa en agua salada de no estar en el mar hoy 5 años después aquí estoy está lejísimo nos queda súper lejos como les dije estamos aproximadamente a 15 a 15 horas del mar bueno de esta playa porque hay otras playas a 12 horas pero esta está nos queda aproximadamente 15 horas así que sigo disfrutando el mar después de darme este chapuzón voy a ver qué hay de desayuno cuando ustedes escuchan que el hotel les dice el desayuno me ha incluido me imagino que nosotros los catrachos nos imaginamos una paleada no sé plátano con mantequilla cosas así nos tienen como desayuno de cualquier manera lo que sea se les agradece ¿verdad? antes de entrar a la piscina hay un rato lo que dice que hay que bañarse hay que bañarse antes de entrar entonces vamos a ver bueno bueno así que ya me eché más agua agua dulce ya nos quitamos un poco el agua ensalada ahorita vamos a ir allá a la piscina para que vean la vista hermosa maravillosa guachen 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 si quieren el chorrito de aquí presionan el de arriba guachen uh quieren para lavarse los pies presionan el de abajo uh la la uh la la baby gracias muchas gracias precaución precaución uh la la uh en esta puerta hay algo bien importante guachen guachen lo que dice aquí de uh vean 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 área de desayuno vamos a ver uy está bien aquí está peligrosa vamos a ver tienen un par jugos de naranja yogur panqueques creo que es crema naranjas platos una tostadora creo que estos son saborizantes es uno de fresa para comer los vegos vegos muffin vegos estos pancitos me van a gustar a mi tenemos también para si alguien quiere un té uh la la uh la la ok voy a ir con café primero así es de esto agua caliente café descarpecinado y café regular yo quiero café regular ahí está solito se está haciendo el cafecito ahí luego le voy a echar la leche a mucha la leche me gusta azúcar normal azúcar guache guache uh la la vamos a poner por aquí voy a probar este pan vamos a ver a que sabe le voy a echar primeramente yo le voy a echar dos azúcar ahorita dos lo vamos a mover vamos a echar dos de leche le falta más azúcar no me gusta ni tan simple ni tan dulce pero este sí le falta azúcar vamos a verlo y me lo pruebo prueba este pan prueba este pan qué rico qué rico 10 de la madre de estos 10 panes de estos me voy a comer ya mamá solo falta un minuto para el bello así que yo lo voy a sacar tostadito papi tostadito qué rico jalea de fresa rico rico qué les puedo decir realmente no es el desayuno que cualquier catracho quisiera comer verdad pero está rico cuando no hay lomo de todo como espero que haya sido listo después de haberlo echado este desayuno vamos a ir arriba a la piscina vamos a ir a ver cómo está la gente boom 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 déjenme les muestro la habitación aquí tengo la plata ahí un ropero un televisor lucita por ahí ese cuadro está hermoso bello maravilloso uh la la ventiladorcito pipirín la alarma por ahí una cama está medio porque nosotros ya hemos dormido varias noches aquí está la otra camita aquí hay un ropa ropero tenemos una maleta por ahí unos zapatillos está el baño un mueblecito tengo otra maletilla por ahí chicful ice no puede hacer falta tiene su respectiva refri gaveta estas gavetas están perronas porque tiene ahí su cubierto creo que al cubierto me lo puede llevar platito uh vasito en microondas yo aquí tengo algo uh uh la la baby uh es más ahorita me he hecho mi pedazo de yuca mmm un carruco pan pan hecho en casa eso ay está caliente esta es la estufa estufa percoladora pero ya está un poco viejita estufa una mesita con sus cuatro sillas otro televisor aquí hay otra puerta aquí hay otra puerta pero hay otra puerta ahí aire acondicionado mueble y watch lo que tengo aquí uh la la uh la la baby watch 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 la vista al mar uh chulada tenemos la piscina aquí nomasito nos tocó a nosotros y miren lo que hay aquí ve uh la la baby uh la la como pudieron ver yo ya me bañé así que eso ya no es para mí vengo aquí y watch en esto que tenemos aquí ve uh la la baby uh ahorita voy a hacer unas 5 vueltas de gato ahí bueno me voy a meter ahí pero lo más tumbado watch 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 en la vista que tenemos aquí ve maravillosa bella espectacular uh la la baby ahí anduve ahorita yo bañando ya me eché mi chapuzón me quito la gorra y let's go primero vamos a ver cómo está ah si está bien tibia para toda la marimba que ya se quedó como obsoleta y que dicen no yo ya estoy viejo ya no puedo hacer eso watch a ver que les recuerda esto watch watch fue la famosa vuelta de gato ahora watch en esta otra esta le llaman la bomba no me van a ver pero voy a cruzar ahí watch ya llevamos dos llevamos la vuelta de gato la bomba ahora falta la vuelta de gato para adelante watch watch esa ya fue la vuelta de gato para adelante ahora esta es la clásica esta que vamos a hacer hoy no hay nadie que no la haya hecho watch este es el bélico clavado bélico después de estas extremadas hazañas que acabo de hacer estoy cansado de quedar recuerda suscríbete a mi canal dale like y comparte ahí tenemos una invitada que mañaneó mucho y me vio y ahora sí se va nos vamos a tirar la cuenta de tres Lili hazse para atrás nos vamos a tirar los dos vamos a tirar dos tres a ella le vale que sea ocho pies de profunda ella ni se da cuenta yo creo pero ella todavía no puede nadar sin flotador no puede nadar pero va perdiendo el miedo así que para todos los padres que están viendo este video para cualquier padre enseñenle a sus hijos a nadar desde pequeñitas porque hay gente lamentablemente que llega viejo y no saben nadar mucha gente que ya es mayor y no aprendieron a nadar niños entonces ya más adultos les cuesta más así que enseñémosle a los niños allá va Lili miren esa es una sardina en el agua se va a tirar Lili y Kay ahí usted Lili usted allá y Kay aquí uno dos tres vamos 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 tírese tírese unos minutos más tarde que vengo estuve en la piscina con la familia vengo y watch watch cómo está la playa hoy uh la la uh la la y hay un ambiente diferente uh en esta vista que tenemos aquí adentrémonos en esta aventuration vamos a ver watch watch vamos a ir a quedar en una azul de estas en la 110 ayer nos quedamos en la 76 de la mañana buena mañana digo yo pero eran las 7 de la mañana ya no era tan temprano pero no había casi nadie watch en hoy uh vamos a ver por este lado de aquí ya se ven niños jugando ya más actividad pienso que más tardecito va a estar un poco más lleno bueno marimba hemos visto un par de delfines allá por donde va la persona esa vamos a ver si se pueden observar desde aquí ya salió uno si se pudo observar aquí desde la tabla la primera vez que se vieron fueron por aquí cerquita y ahora van allá en lo profundo acríbete a mi canal dale like y compadre venimos a probar algo rico hey te recomiendo tenía un amigo que le cortaba el pelo me dice hey te recomiendo que pruebes nuestra comida hoy estamos aquí pollera colorada la pollera colorada restaurante vamos a irla a probar es comida colombiana de Colombia saluditos para todos los parces una orden de empanadas cuatro empanadas y vamos a pedir jugos jugos naturales voy a pedir mi jugo favorito que no lo veo mi jugo favorito está aquí maracuyá ya nos trajeron el juguito nos trajeron un juguito de maracuyá la pura maracuyá queda rico bueno vamos a pedir un plato que se llama cazuela de mariscos con langosta lo vamos a probar se lo voy a mostrar lo voy a estar mostrando a ver como luce el plato estamos en un pequeño rincón de Colombia aquí en los estados nos trajeron las empanadas vamos a probar parece a los pastelitos que hacía mi mamá vamos a probarlos no sé que traen para empezar está bien caliente trae como carne molida con papa con papa ya deshecha sé que más trae déjenme la voy a probar bien les digo está bien rica está bien buena carne molida como con papa un sabor bien rico y tengo un aderezo aquí voy a probar con este aderezo este es un aderezo como el que le echan al pollo arriba ya ahora vamos a probar con esta salsa salsa verde pienso que debe ser algo picante si pica si pica entonces pica más o menos un adoro bien bueno bien bueno les recomiendo cuando vengan a un restaurante colombiano que se pidan las empanadas de entrada empanadas y ahorita vamos a esperar el plato de los marijanos nos trajeron ya la yuca el sabor a yuca pero no sé como frito con un aceite especial sabe bien rico casuela de marisco casuela de marisco guache guache uh la la bueno ahí se puede ver gracias ahí podemos ver la de marisco se puede ver ahí una langosta unos ostiones unos camarones lo acompañan con arroz frijoles la yuca y los jugos y tienen salsas ahí pero obviamente esto es como una especie de sopa por decirlo así hay pulpo ostiones hay aquí algo redondito que no sé qué calamar ok ya encontramos calamar ostiones pulpo la langosta que está aquí camarones déjenme lo pruebo la sensación es como una cucharada o un cubiertazo de espagueti igual es como chifloso algo duro como la comida todo sabe a coco el pozo sabe a coco esto se siente rico esta zona de aquí puros hoteles hotel hotel esta parte de aquí estuvimos anoche comiendo pizza comimos pizza y comimos alitas comimos una alita el búfalo está bueno está bueno lo mejor de ahí es que son súper rápido rapidísimo con un cuestión de minutos y ya nos tenían la pizza lista bueno marimba pueden ver mucha actividad nosotros estuvimos aquí en las aproximadamente las 7 7 en punto de la mañana y casi no había no había mucha gente ya ahorita ya se ven mucha gente por ahí hay mucho movimiento está bien ahorita vamos a comprarnos un cafezazo guachin guachin como tienen de bonito por aquí eh regular sería regular yo creo que es el pequeño y grande es el grande pero así ahorita lo vamos a probar a ver qué tal sabe a ver qué tan bueno cómo puede ser nuestro paladar con el cafecito gracias beverly's eyes aquí estamos miren qué chulada cuando yo estaba chiquito que me iban a estar dándome helada de esto hoy que ya estoy grande si me lo tomo yo me pedí un fredo capuchito y aquí están los sabores qué sabor se les antoja guachin lo guachin lo oh la la también verde en camisa te dice por aquí guachin guachin oh la la este se llama fredo fredo capuchino y su nombre carolina de dónde carolina de méxico arriba la gente de méxico fredo capuchino se ve maravilloso bello espectacular ahorita sí vamos a pagar el total a pagar van a ser 589 ahorita se siente la pura esencia del café está bien bueno la crema puro cafecito bueno marimba y me terminé mi café lo dejé está bien rico les recomiendo este lugar vengan visítenlo bueno marimba el acordecer así se ven los contrastes los colores la gente caminando relajado echándose su bicicletazo bueno sí que hemos llegado al final de este video me despido de este hermoso atardecer primera vez que tenemos en este tu canal un amanecer un atardecer playa y un poquito de todo por ahí bueno espero que les haya gustado suscríbete a mi canal dale like y comparte nos vemos en un próximo video sea de pesca de aventura o cualquier otra vaina más bye bye